Buenas tardes, gracias por la exposición. Yo tenía dos preguntas. Uno para Javier, que en un principio sí que me gustaría saber qué experiencias hay en España. Sí que creo que el centro se autogestiona, pero a la hora de implicación, ¿qué parte tiene cada una de las personas que aparecen en el Kauhausen? Para Delfín, aunque tengo muchas para todos, pero voy a decir simplemente simplificar en dos, sí es verdad que hay un gran vacío legal en ese aspecto, con lo cual cada comunidad está haciendo experiencias muy diferentes y muchas veces son ideas. Así que sería de forma un poquito resumida posible solución para este tema. Gracias. Y otra cosa, también indicar que aunque algunas asociaciones sí que delimitan zona de segregación vehicular y peatonal, no es con línea de encaminamiento, es con trococón. Porque en línea de encaminamiento precisamente es encaminar y lo que ellos facilitan precisamente es delimitar zona de peligro y no zona de peligro. Gracias. A ver, preguntas por experiencias de Kauhausen, tal y como se han descrito en España. Realmente muy pocas. Hay aproximaciones a ello y tal. Entonces, bueno, ahí podemos decir que estén funcionando ya, que estén viviendo quizá lo más próximo a lo que he comentado, Straven Sol, en Torremotcha del Jarama, eso suena. Llevan pues dos, tres años ya funcionando allí y estos partieron, es que partieron de cero. Fueron inventándose ellos mismos un modelo que luego resulta que era el mismo que ya existía en otros países. O sea, ellos tuvieron mucha intuición. Hoy en día tenemos mucha más información porque hablamos inglés, porque podemos recuperar toda esa información de experiencias que hay por allí. Entonces, ellos tardaron mucho tiempo y hacían estos talleres que ahora decimos nosotros que están sistematizados, pues ellos fueron durante mucho tiempo haciendo convivencias y tal. O sea, bueno, y el grado de implicación que tuvieron en el proceso fue muy, muy elevado. Desde mi punto de vista, en el proceso de diseño, bueno, ellos estuvieron muy encima, pero a lo mejor lo modelizaron quizá demasiado como un modelo de residencia de mayores. Quizá, bueno, pues podía haber sido algo un poco más hogareño, ¿no? Pero vamos, la experiencia quizá es la más significativa. Luego hay otras, Profuturo, pues es una cooperativa también, pero yo creo que el proceso de participación no fue tan elevado. Hay otras que se han modelizado como residencia de mayores, o sea, se han dado de alta como residencias de mayores y son cooperativas que han desarrollado proyectos de participación, pero luego resulta que son una residencia de mayores. Luego tampoco es exactamente igual. Por ejemplo, Convivir en Cuenca, que es un grupo también fantástico. Entonces, bueno, esos son los que están funcionando. Nosotros ahora, desde la asociación, estamos con nueve grupos que están creando en la comunidad y luego en otros sitios hay, en Cataluña, hay varios grupos en marcha. Y bueno, ahí, yo creo que un poco en toda España se está surgiendo, en los últimos dos años están surgiendo bastantes grupos que están empezando a crear esa comunidad, pero todavía no están viviendo. Bueno, en relación con lo que comentaba, es que sí que tienes toda la razón, es un tema polémico, vivo, hay vacíos y sí que es verdad que son ideas, experimentos, prototipos, eso dice un poco de la actualidad y del interés y de la investigación que es necesario en este tema. Yo, claro, soluciones mágicas no existen porque si existieran yo creo que ya se habrían difundido, ya se habría resuelto. Pero vamos, yo la conclusión que he llegado y lo tengo clarísimo es que la solución no pasa por quedarnos en mirar la plataforma única a nivel de elementos y intentar reproducir otra vez el esquema de acera calzada. A mí me parece muy lícito que las asociaciones de personas con discapacidad visual, cuando ven que genera un entorno, un nuevo diseño que no funciona, que les resulta peligroso, pues que lo que estén demandando es reproducir lo que había antes, que era lo que les daba mayor seguridad. Eso desde la perspectiva del usuario es totalmente comprensible. Si nosotros lo que estamos ofreciendo es intentar hacer como unos sucedáneos de bordillos o tal, pero no vamos más allá del problema. Nos quedamos de, bueno, una plataforma única que no funciona. Vamos a ver si probando, poniendo cosas, funciona. Y no se va a lo que comentaba antes, que es lo que está detrás. O sea, ¿por qué es una plataforma única? Porque se pretende una convivencia. Entonces, para dar solución a que la plataforma única funcione, hay que ir más allá, ampliar el espectro y decir, bueno, primero, ¿qué modelo de vía queremos? ¿Queremos que haya una prioridad peatonal? ¿Sí o no? ¿Queremos que haya una convivencia? Porque es que en muchos casos eso no está claro. Se hacen plataformas únicas y se pretende que los coches sigan teniendo la prioridad. Eso tiene que estar muy claro desde el principio. Y si se quiere apostar por la prioridad peatonal, entonces ya hay muchas más herramientas, aparte del tema del pavimento. Hemos visto temas de diseño, temas de vigilancia, de control, de señalización y dentro del diseño, mucho más, aparte de los pavimentos, súper útiles, pero muchas más herramientas. Por lo tanto, yo creo que la solución pasa por ir más al fondo de la cuestión y ampliar el espectro. Yo creo que es un problema más de fondo, más que de un tema de ampliar elementos. Pero bueno, ya seguiremos charlando de esto. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, ahí al fondo. Gracias. Buenas tardes. Casi todos los ponentes de esta mesa, en un momento u otro, han hablado de orientación, encaminamientos, bandas. Ya se ha dicho en la última ponencia que faltaría una regulación dentro del Código Técnico sobre este tema, sobre la orientación mediante… ya no hablo de las bandas podales, hablo mediante colores, en las paredes, en las puertas o donde sea. ¿Existe algún otro marco normativo, aparte del Código Técnico, que contemple este tipo de orientaciones o de encaminamientos? En España, digo. Hay una comunidad autónoma que está redactando unas ordenanzas de accesibilidad, creo que las llaman ordenanzas, y que podría ser que incorpore estos elementos. Cuando digo podría ser, es porque las personas que forman parte de la Comisión de Accesibilidad de esa comunidad autónoma han trabajado con nosotros, han leído los libros, han trabajado y además piensan. Piensan muchísimo en estos temas porque forman parte de Plena Inclusión, que eso es muy importante, ¿no? Plena Inclusión, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Y entonces, como ellos forman parte de esa comisión, es posible que ahí salga. Hasta donde yo sé, normativa, yo no puedo decir que esto que acabamos de contar, lo de los colores, hay, por supuesto, hay directrices de colores, hay directrices, pero no hay una norma que te diga, el verde para el uso tal, salvo el rojo y el verde, que son los de seguridad y emergencia, por supuesto. Por supuesto, como ese encaminamiento que había en una foto del centro de mayores, que además, fijaos, la norma europea ha cambiado. Y entonces, ahora, las puertas de emergencia, ahora se pintarían de verde. Y ahí está de rojo y el encaminamiento de rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, dentro de cinco años, si hay que cambiarse, hay que levantar el suelo, pintar la puerta, pero bueno, eso no es grave. Lo que puede ser que sea más grave es que las personas mayores están condicionadas por esos colores y pueden confundirse. Pero las personas todas nos adaptamos, porque el cerebro es flexible. Entonces, no sé si vosotros sabéis algo de normativa sobre accesibilidad cognitiva, si hay algo más de lo que pide el compañero. A ver, yo voy a intentar ser claro. Normativa de obligado cumplimiento no hay nada. Y no hay nada, sobre todo porque en el código técnico, en la normativa autonómica, relaciona los temas de accesibilidad con los temas de seguridad. Y se entiende que la orientación, esto puede ser discutible, ¿vale? Pero no está relacionada directamente, no genera situaciones de seguridad. A partir de ahí, estándares, guías y todo eso, hay infinidad de ellas. A nivel estatal, pues hay normas UNE, hay una norma UNE sobre señalización, otra norma sobre criterios de arco que habla muy generalidades, pero también aborda estos temas. Pero a mí, sobre todo, me parece mucho más interesante a nivel internacional. Hay muchas guías sobre el tema de wide funding, que va mucho más allá del tema de la pintura, sea en pictogramas o en el suelo o en la pared. Sino esa concepción más global del diseño, crear espacios que sean de fácil comprensión por su configuración espacial. Desgraciadamente, no hay todavía nada, ni siquiera a nivel europeo tampoco. Pero bueno, poco a poco se andará. A mí me consta que sí que se están dando pasos y que se está estudiando en ello, ¿no? Pero de momento, solo guías. Lo que sí es cierto, y os lo voy a decir, es que las capacidades cognitivas no estaban asumidas por la accesibilidad. Pero sí sé de buena fuente, porque participo en ese grupo, que se están estudiando las capacidades cognitivas. ¿Vale? O sea, que no tiene nada que ver con lo que hacemos con afañas, pero sí hay grupos importantes que están trabajando con capacidades cognitivas. Y metodología para la resolución de problemas vinculados a capacidades cognitivas. Pero metodología muy amplia, no espacial. ¿Vale? Sino sobre desde este vaso hasta esta mesa, hasta ese pasillo, ¿cómo tiene que hacerse una cocina? Creo que no hay tiempo para el debate, pero no me aguanto las ganas. Es que tiene que haber una normativa. O sea, es que todo tiene que estar normado. Yo, o sea, aquí dejo la reflexión porque no va a haber para discutirlo. Es una de las cosas que quería decir. Creo sinceramente que a veces, o sea, yo iría por la línea de la formación. Me parece más importante, o sea, parece que la formación de los arquitectos, de los técnicos, al final va, la formación continúa, va vía las nuevas normativas que nos tenemos que ir aprendiendo y parece que es lo único. Y, bueno, es que hay cosas que son de pura pasate. O sea, por favor, no me regulen que tengo que pintar de color verde en las puertas de los aseos. O sea, pienso. Respecto a eso, es totalmente de acuerdo. Hay vida más allá del Código Técnico. Parece que no se puede hacer nada que no esté en el Código Técnico. Y lo creáis o no del Código Técnico es una cosa muy conservadora. Al final, de hecho, ante infinidad de peticiones de mucha gente sobre cosas que deberían estar en el Código Técnico y tardan en estar porque, al final, es una cosa muy dura. Es obligado cumplimiento. Por lo tanto, no se puede obligar a cumplir cosas que no tienen, digamos, que no están absolutamente consolidadas y demás. Y eso, por lo tanto, se presenta muchas veces. Por lo tanto, hay muchos más ámbitos en donde hay que desarrollar las cuestiones antes de que lleguen a algo tan conservador como es la reglamentación de obligado de cumplimiento. Y, además, por ejemplo, en energía o en otros aspectos sí que estamos acostumbrados a que el nivel, a lo mejor, del Código Técnico es el mismo que a partir de ahí. Hay unas escalas de certificación que dan mejores calidades. Y luego parece que en otros ámbitos, como la accesibilidad, el máximo es, a su vez, el mínimo, que es el Código Técnico. Y no se puede hacer más cuando, precisamente, hay un mundo en accesibilidad, precisamente, de posibilidades de accesibilidad a muchos otros colectivos que no están, por los motivos que sean, dentro de la reglamentación y que, sin embargo, son necesarios. Querías tú decir algo. Sí, yo un poco también, que no me aguanto. No, un poco el decir lo de, o sea, cómo sería un ajuste razonable al aplicar un reglamento de baja tensión. Cómo sería un ajuste razonable cuando tengo que hacer un DPS SUI. O sea, que al final, ¿por qué el ajuste razonable va a hacer la accesibilidad cuando, por ejemplo, un poco el tema local de pública concurrencia tiene que estar libre de halógenos? ¿Dónde está el ajuste razonable ahí? ¿Es que tengo luz o es que tengo que hacer? Y la gente lo hace. O sea, que al final, creo que deberíamos cambiar nuestra mentalidad e intentar que esto no sea un ajuste razonable. O sea, si hay que pasar un certificado de un boletín eléctrico, se pasa y la gente no dice nada. Si hay que pasar un certificado de incendio, se pasa y no dice nada. Pues hay que pasar un certificado de accesibilidad, se pasa y no se tiene que decir nada, porque es necesario. Y luego, ya lo último. Yo creo que tanto, o sea, era del debate anterior, pero creo que es tan importante que un profesor, o sea, un docente, tenga nociones en accesibilidad, que esté formado y que sea capaz de transmitir a sus alumnos sin necesidad de que exista una asignatura en accesibilidad. Si desde la base, ya pedir desde primaria y escuela infantil sería un paso bastante importante y nos pondríamos un poco en la línea de países del norte, que los niños lo llevan de forma innata y no existe una necesidad de hablar de, bueno, lo de los co-housing, que está ahí. O sea, si nosotros lleváramos ya dentro del ADN la accesibilidad, lo que sería innecesario este tipo de debates y, sobre todo, que los docentes, si estuvieran formados ya en accesibilidad, no haría falta crear ni máster, ni posgrados, ni grados, ni asignaturas en accesibilidad. Ya dentro de la propia asignatura de proyectos, es complicado, pero creo que, sí, pero al final es una formación. O sea, es formación del profesorado hacia una formación a un alumno. O sea, que al final un arquitecto, yo no he sido formada en accesibilidad, me he formado a posteriori y a día de hoy la escuela de arquitecto sigue sin formación en accesibilidad. Y es la escuela de Madrid. Entonces, o sea, y que los profesores sean incapaces de dar nociones de accesibilidad porque tenga que medir X o no. O sea, al final es accesibilidad para todos. No, yo lo que quiero decir es que no es que tiene que haber un código técnico. Sí, además, yo ni siquiera me lo estudié el código técnico y me perdonáis, hice un máster. Pero, además, ¿para qué lo voy a estudiar si no dice nada sobre cognitiva, que es lo que a mí me interesaba? ¿Qué pasa? Por supuesto, tengo que saberlo. Yo creo que no es que el código técnico, son unos conceptos básicos como está diciendo Raquel o Delfino, Javier o David, son conceptos básicos, pero que la gente luego no tiene en cuenta. Entonces, entre nada y todo que es el código técnico, oye, que hay un mundo, hay un mundo. Oye, a lo mejor tenemos que hacer pequeñas precisiones, ya que hay un código técnico que sí te fija el ancho de tal cosa, el ancho de tal cosa y la loquitud de tal otra. No vamos a llegar a eso. Justamente hablábamos sobre que lo que puede ser que en el aspecto cognitivo, por supuesto que no podemos decir el verde y el rojo, porque son de normativa de seguridad. Vale, ahí eso lo dejo. Pero que esto tiene que ser naranja o esto tiene que ser amarillo. No, bueno, dejamos que el centro de mayores, que los señores me elijan el color que más les guste, que sea el granate. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando yo voy por O'Donnell, el metro que todos conocéis, pues a mí me espanta. A mí me espanta porque me produce estrés entrar en O'Donnell, caminar 200 metros y no saber qué pasa al final del pasillo de O'Donnell. A lo mejor eso merece pensárselo un poco y por eso nosotros ponemos marcadores cada distancia. Yo pienso que no hay que irse de la todo a la nada y de la nada al todo. Y Javier tiene razón. Sí, a mí también me ponían los pelos de punto, especialmente estudiarlo, porque no me gustaba estudiarlo. Pero sí creo que merece, por lo menos en esta materia que todavía, la verdad, que nadie trabaja, porque fíjate que cuando esta chica hizo el trabajo no se tuvo en cuenta lo cognitivo y un compañero, Jorge Palomero, que estaba delante, me decía bueno, bueno, se irá de a poco, se irá de a poco, sí. Pero es cierto que se va de a poco porque las personas con problemas visuales antes tampoco se tenían en cuenta, a lo mejor y ahora sí. Y con problemas auditivos antes tampoco, y ahora sí. Yo creo, como dije antes, que las organizaciones son fundamentales y que si no hay una organización, un grupo de organizaciones que promueve algo y entre otras cosas el CERMI lo está haciendo con sus socios, pues no se va a llegar a solucionar este problema, ¿no? Que hay muchos problemas todavía que hay que solucionar, ¿no? ¿Vos a ver, para la última pregunta? Sí, es una pregunta para Delfín. ¿Tú crees que realmente existe la posibilidad de transcripción entre el vehículo automóvil y el peatón? A ver, yo creo que sí, lo que pasa es que esa convivencia no es natural. Vamos a ver, cuando ahí tienen dos elementos en el espacio urbano y uno es, digamos, mucho más fuerte que el otro, hay que establecer unos parámetros, unas normas para regular ese desequilibrio. Yo creo que uno de los, precisamente, uno de los problemas que hay ahora mismo, tanto en España como en el Ser Space, en algunas iniciativas en el Reino Unido, nos podría haber comentado antes, Carol, es precisamente eso, que se confía a la convivencia natural, de quitamos tal y, bueno, pues que vayan con cuidado. Y esa negociación visual, esa interacción de la que se habla, es la que yo creo que no se produce de forma natural. Y como no se produce de forma natural, yo creo que el diseño es el que tiene que potenciar y compensar ese desequilibrio a través de medidas que proporcionen la prioridad peatonal. Yo creo que con prioridad peatonal es posible la convivencia, pero una prioridad peatonal real. Si no hay una prioridad peatonal, la convivencia no se va a producir. Entonces yo creo que es un poco ahí la clave a la que habría que trabajar. Opinión. Muchas gracias.